Música Juega yo, juega yo hasta el mundo ya te canje volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Juega yo, juega yo hasta el mundo ya te canje volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así lo hizo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así lo hizo Música Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Juega yo, juega yo hasta el mundo ya te canje volver Música Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Juega yo, juega yo hasta el mundo ya te canje volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así lo hizo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así lo hizo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Música Música